Muchas gracias amigos de EBS. En el marco de los 202 años que estamos celebrando de nuestra independencia nacional, el Día de la Patria, el 28 de julio, en mi condición de presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Centenaria Institución, queremos reflexionar sobre el significado de esta efemérides. Estas fechas siempre son oportunas para poder auto interiorizarnos en el sentido de cómo se proyecta nuestra situación de ciudadanos, cómo tenemos conciencia de nuestros deberes y derechos y cómo auguramos el futuro de nuestra nación. Recordemos que el Perú nace por la autodeterminación de los pueblos, principio primordial del derecho internacional. Y por eso en esta especial ocasión, en esta significativa efemérides, queremos generar los mejores augurios. Queremos que todos los peruanos, unidos como debe ser, sin diferencias ideológicas, sin confrontaciones, sino bajo la bandera del éxito, de la unión, la justicia, el bienestar para todos. Podamos avanzar para mejor beneficio de todos nuestros compatriotas. El Perú es rico, muy abundantes riquezas naturales, recursos naturales nos han beneficiado. La providencia divina ha sido generosa con nosotros. Aprovechémoslos para beneficio de todos, que los servicios, la tecnología, la ciencia, la cultura nos dé beneficios a todos. Puede sonar algo sublime, hipotético, pero es la realidad. El Perú tiene un destino, como bien lo señaló Basadre, un destino que vamos a poder obtenerlo. Y estas coyunturas críticas que aparecen ocasionalmente en nuestra historia, van a ser fácilmente remontadas. Reciban mi mensaje, sobre todo los más jóvenes. Reciban un mensaje de optimismo, que es lo que los mayores queremos que ustedes se impregnen. Confianza en el Perú, buenas relaciones entre los peruanos. Eso es fundamental para nuestra vida republicana. Que Dios bendiga al Perú. ¡Viva el Perú!